Si les interesa jugar The Finals, el nuevo shooter competitivo completamente gratuito, pues en este vídeo les voy a estar comentando de qué se trata y su rendimiento tanto en la Xbox Series S, Series X y PlayStation 5. Entonces, primeramente para los que no conozcan The Finals, este es un shooter hecho por ex desarrolladores de Battlefield. Al parecer a estos desarrolladores les gustaba mucho el sistema de destrucción que tenía en cierto momento la saga, por lo que la implementaron en este juego. Gracias a eso, la verdad que las partidas se pueden volver bastantes caóticas, con mucha destrucción y estructuras destrozadas por todos lados. Si se preguntan a qué juego se parece, pues es un poco complicado de decirlo. Tiene un poco de Overwatch, tiene un poco de Battlefield, tiene un poco de Apex Legends y creo que incluso de otros juegos más, un poco de Call of Duty, un poco de todo. Y es que dentro del juego tenemos tres clases de personajes. Uno ligero, que tiene poca vida, pero tiene habilidades y armas que lo hacen moverse muy rápido. Un personaje medio, que tiene un poco más de vida, pero tiene habilidades y armas que a lo mejor sirven para ayudar al equipo, como torretas o curaciones. Y también tenemos el personaje pesado, que es el que tiene más vida, pero es el más lento. Y este puede utilizar armas como lanzacohetes o explosivos que permiten destrozar las estructuras. En el modo principal de juego, se deben enfrentar tres equipos entre sí, para por así decirlo capturar una zona. Que para esto hay que tener mucho trabajo en equipo y una estrategia, no es simplemente como Call of Duty donde debes constantemente estar atacando esa zona y revives rápidamente. Sino que acá es un poco más estilo Overwatch, debes de defender esa zona porque si tu equipo muere por completo, tarda más en reaparecer y eso hace que tengan una desventaja. La verdad que el juego es muy entretenido, lo he estado jugando durante varias horas estos últimos días. Y como les voy a repetir, no es tanto como un Call of Duty, sino es más que nada como un Overwatch o como un Battlefield. Que si han jugado este tipo de juegos, sabrán que hay que llegar a una zona, capturarla, mantenerla lo más posible, que en este caso es bastante complicado. Porque solamente tienes a dos compañeros contra otros dos equipos de tres personas cada uno. Al principio sí puede ser un poco complicado agarrarle la mecánica al juego, pero sí te tomas el tiempo de agarrarle el chiste. Y además sobre todo ir comprando nuevas armas, que las básicas tal vez no son muy buenas, pues probablemente te vaya a gustar. Entonces una vez dicho esto, si les interesa saber qué tal funcionan las consolas, deben de saber que en todas funciona solamente a 60 FPS como máximo. Unos 60 FPS que son completamente estables, tanto en la Play 5, en la Xbox Series X y sobre todo en la Xbox Series S que es la consola menos potente. Sin embargo, no por eso tiene problemas incluso cuando existe esta destrucción en el mapa. Gráficamente la verdad que el juego tiene muy buen detalle, por lo cual la verdad que los desarrolladores han logrado una excelente optimización en todas estas consolas. Ahora bien, hablando de resolución, la Xbox Series X y la PlayStation 5 funcionan a un 4K que parece ser reescalado. Con una reconstrucción temporal, la cual es complicado de decir, pero por ejemplo he encontrado resoluciones mínimas de 864p. Sin embargo, debido a que al final está reconstruyendo hasta 4K, la imagen se ve excelente. Y en el caso de la Xbox Series S me parece que está funcionando a un 1080p, pero reescalado a partir de un 900p aproximadamente. Independientemente de esto, en ambas consolas se ve bastante bien, solamente que si en la Series S perdemos un poquito de definición a comparación de las otras dos consolas. Pero en el caso de la Series S la verdad es que he estado jugando durante varias horas también en esta consola y no he tenido prácticamente ningún problema. Se ve bien y se juega también bastante bien. Eso sí, desafortunadamente en ninguna consola contamos por lo menos de momento con un modo 120p, que la verdad sería interesante. Sin embargo, si en un futuro lo agregan, pues ya le estaremos haciendo un nuevo video de rendimiento del juego para ver qué tal le va. Entonces, si les interesa el juego deben de saber que es bastante liviano en comparación a otros shooters que tenemos actualmente. Ya que este, por ejemplo en Xbox, tiene un peso de 15GB. Mientras que en el caso de la PlayStation 5 pesa simplemente 9GB. Pero en fin, espero que si les ha gustado, que si les ha servido el video, puedan dejar su like, puedan comentar y puedan suscribirse si quieren ver más contenido de este tipo. Y nos vemos en la próxima, gracias por ver y adiós.